Mi genita hermosa Linda va creciendo Como los cabos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Fin que no mirarte Ponte muy contenta Porque estoy aquí Hay saludos cordiales Para mi compadre la sombra Y arriba mi Oaxaca Como no Mi genita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De cuanto vivo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Salve Salve